Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Bienvenidos! Y bienvenidos a un nuevo podcast de Juguetes y Coleccionables. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y está conmigo... Yo soy Luz. ¡Muchos besos, Juegos Amigos! Y yo soy Juanma. ¿Cómo están? Y el día de hoy tenemos un invitado especial que viene de parte de una convención muy especial, que es... Elías Ortiz de Unboxing Toy Convention y La Mole. ¡Ay! Vengo de dos. Vengo de dos lados. De La Mole y del Unboxing Toy Convention. O sea, es la primera expo grande, gigante, de coleccionables, de juguetes coleccionables en México. Así es. Bueno, de hecho, pues es que es la... No nada más es la más grande, sino como la más internacional realmente, ¿no? Es la que tiene de todo. Han traído de todo ustedes ahí. Sí, pues, reitero, tuvimos un poquillo de suerte para los invitados. También parte del material que les mandábamos para invitarlos es de La Mole y se daban cuenta, ¿no? De que estábamos como que hablando a la hora del nivel del evento. Y se animaron, digo, por ejemplo, Jim Swearingen, que es el diseñador de la figura de Boba Fett. Pues estaba emocionado porque él me contaba que lo invitaron a la Celebration hace tres años y que solo fue y dio una conferencia, pero no pudo ya como que convivir con los fans, platicar algunas cosas, conocer la ciudad, etcétera, ¿no? Y acá como que vio esa oportunidad, ¿no? Y yo creo que muchos invitados también lo ven. Y no es nada más venir a la convención, o sea, obvio, es como que la parte fuerte, pero también conocer la ciudad, comer, porque también los tratamos muy bien. Entonces, ese tipo de invitados que, digo, nosotros ya vivimos aquí, ya conocemos todo, pero ellos vienen a algo nuevo, ¿no? A probar cosas nuevas, a conocer fans y se han llevado muy gratas sorpresas. Yo creo que no va a ser la excepción. Cuando anunciamos a Jim, pues hubo una buena respuesta y así pasa con los demás invitados. Están emocionados. Primero que nada, ¿qué es? ¿Qué es la UTC? Saben que nosotros hacemos la mole y teníamos como que este espacio de libre, ¿no? Nosotros, pues para hacer un proyecto nuevo, ya teníamos mucho tiempo pensándolo, llevamos ya dos años por lo menos como tratando de hacer algo. Y se presentó la oportunidad principalmente por las fechas, ¿no? Porque World Trade Center no es como que un lugar donde me puedan dar la fecha que yo quiera, ¿no? Que llegues y está vacío, sí, pásale, joven. Tampoco es así que digas, ah, sí, dame diez fechas, ¿no? Sí, no, no, no. Exacto, ¿no? Entonces, básicamente dos años buscando la fecha, que la fecha ideal es principalmente después de San Diego, pues para poder hacer algo que repercuta fuerte, ¿no? Porque todavía hay como que un buen eco después de dos semanas de lo que se vive allá en San Diego. Y, pues, logramos obtener las fechas, que también eso fue lo que nos apuró un poquillo, porque ya teníamos la idea, ya habíamos contactado gente, ya habíamos tratado como que hacer la chamba, pero no teníamos la fecha, entonces cuando nos dieron la fecha fue como que hacer oficial todo y, bueno, es el primer encuentro que vamos a tener de juguetes internacional, ¿no? Vienen invitados, tanto nacionales como internacionales. Es un evento que, bueno, tiene el nivel y la calidad de la mole y para los que ya han visitado, pues sabrán de qué hablamos y si no por ahí pueden buscar en YouTube. Y, bueno, pues va a ser una experiencia padre para todos los que les gusta coleccionar juguetes principalmente, pues obviamente eso incluye figuras de acción, carritos, pues yo creo que muchas cosas, ¿no? Porque incluso hay gente, por ejemplo, Panini que nos va a acompañar, va a llevar las figuritas que están vendiendo ahorita con sus revistas y que están padres de DC y de Marvel. También quieren llevar los Fórmula 1 que tienen, que también están bastante bonitos y, pues, también creo que se vale que lleven, por ejemplo, la parte de las estampas, que son coleccionables, ¿no? La gente, creo que aquí en México es uno de los países donde más todavía venden álbums del mundo, ¿no? Y va a ser padre. Sería bonito que Panini tuviera un apartado de intercambio. De que llegaras a ese lugar, nomás intercambiar. Ya hicimos una propostilla por ahí, a ver si se animan ellos, porque ahí más bien dependemos de ellos, pero estaría bien padre, ¿no? Padrísimo. Que haya como un intercambio. Ellos ya lo hicieron una vez con lo del Mundial en el Estadio Azteca y lo llenaron de gente intercambiando. O sea, imagínate, ¿no? O sea, el potencial que tiene algo así. Obvio, el fútbol en México, pues, es el deporte más fuerte, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay muchas otras cosas y recientemente ya ven que sacaron la serie esta de Marvel, que es como de tarjetas. Y están muy padres porque trae como vintage, nuevo, películas. Entonces, está muy bonito y, pues, ahí puedes como que completar la colección de las repetidas, que de eso se trata, ¿no? Este, al final, como tratar de terminar tu colección. O de empezar otra. Entonces, de eso se va a tratar. Sí, también. O la segunda, ¿no? Lo que más me gusta es un lugar donde puedes hacer amigos. Donde puedes encontrar a personas que sean iguales a ti, que les guste coleccionar, ya sea figuras de acción, de diferentes tipos, modelos, ya sean retro, bootlegs, modernas, hot toys, similares, estampas. Algo que decía Elías hace rato, que decía, somos geeks, somos nerds, somos, o sea, esto es un montón, como la gente nos quiera llamar. Y es que realmente es un punto de encuentro para toda esta gente, o sea, en algún momento lo hablábamos, de repente llegas a un lugar en donde te das cuenta que hay gente que tiene tus mismos gustos, ¿no? O sea. Y donde te sientes cómodo. Ah, y te sientes cómodo diciendo, sí, colección, no estampitas, ¿no? Porque no vas por la calle diciendo eso, no es tan común, vamos, ¿no? Ya es más. Ya es más común ahora, pero no como hace. Ya es más aceptado que antes. Cinco, diez años, ¿no? No, hace todavía diez años, todavía no. No, nada. Y de repente empieza a haber este lugar, el Unboxing Toy Convention, donde dices, bueno, aquí vamos a tener no uno, sino dos alas del World Trade Center para que vengas y encuentres a gente como tú y puedas compartir experiencias con otra gente y también que esas otras personas puedan compartir contigo experiencias. Eso es algo padre porque no es algo muy común, pues. No, y en este caso voy a echar un poco de cabeza a Elías y a la organización. Sí. Van muchísimos clubes de fans. Eso es algo que me gusta porque ya ahorita voy a meterme golazo. Cuando empezó Elías a ya tenerlo más en forma, que podemos platicar, me dices, ¿qué me gustaría esto? Yo dije, ah, mira, yo tengo estos conocidos por el programa, los mismos amigos y ya, le pasé los datos, yo no me hago bolas, pero ahorita veo todos los invitados que empezamos de, ah, bueno, sí, como tres o cuatro para ver si llevan unas piezas y de repente veo toda la sección de clubs que, ¿cómo va a estar esta parte, Elías? Son, son veinte clubs, o sea, imagínate hasta veinte. Le habías preguntado, ¿cómo se te desbordó de las manos esto? A ver, Elías, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cómo de tres o cuatro ya son veinte? Ajá, sí, ¿cómo llegaste hasta veinte? ¿En qué momento llegamos a eso? ¿Qué pasó? Teníamos la idea inicial de ocho clubs, o sea, era como que más reservado, más conservador y empezamos a contactar a algunos y esos unos dijeron, oye, y estos no les han dicho y como ustedes, ¿no? Yo conozco a tal y a tal, entonces empezamos a contactar y algunos dijeron, oye, pero a mí me gustaría montar un diorama porque pues mi club se trata de compartir, ¿no? Y de, a lo mejor hasta reclutar gente nueva para mi club y que coleccione Playmobil, Lego, este, Hot Wheels, Hot Toys, ándale. Este, este, y bueno, este, la gente estaba como que emocionada, sobre todo de los clubs, porque tampoco se les da un espacio, o sea, lo mismo que hablábamos hace ratillo, era que no hay como que, híjole, el encuentro de clubs del año, ¿no? O sea, no hay, entonces, era como darles espacio y fíjense, empezó todo porque, obvio, las legiones las queríamos invitar, que son los que se disfrazan y pues la mayoría colecciona Star Wars figuras. Y bueno, de ahí dijimos, oye, y si invitamos a tal club, y si invitamos a este y el que nos recomendó juegos y juguetes, y si invitamos al otro y al otro y al otro y al otro. Y bueno, la verdad es que va a estar muy padre, porque son dos dioramas grandes de Playmobil, va a estar uno que es la ciudad y el otro el de piratas. ¡Wow! Entonces, pero son dioramas de tres metros por dos y cachito, más o menos, y va a estar uno de Dino Riders, que es toda, toda la colección, este... ¡Quiero ver eso! Como en esta, en esta jungla, ¿no?, que lo van a poner porque lo van a ambientar y todo, no es nada más como que aventado. Y, este, y dos de Lego, que también, este, pues se van a poner ahí las pilas, porque imagínense, digo, quieras o no, llevas un mérito tantas piececitas, ¿no? Armar, sí, no, no está increíble. Este, van a hacerle el mar y también tienen como una parte que es una isla con piratas y el otro todavía lo están como que trabajando. Pero, pues, va a estar padre porque son escalas grandes y, este, y se va a ver bastante bonito. Por supuesto, también, este, invitamos a... no es un club propiamente, aunque sí hay clubs de eso y sí hay gente que colecciona eso, la pista eléctrica, ¿no? Es que eléctrica gigante, sí, claro. Es que eléctrica gigante, es una pista de treinta metros cuadrados, son ocho carriles y, este, y la idea, digo, ahorita estamos trabajando con los patrocinios para que haya finales, semifinal, o sea, semifinal final y te puedas ganar algo por día, pero algo, me refiero a algo, no sé, un Hot Toys o algo fuerte. Un poco de escalé, ¿no? Este, un escalé, aunque sea de las chiquitas, son hermosas esas autopistas. Que sea algo como un poquito más oficial para el evento y, este, y que te ganes algo, ¿no? O sea, que no nada más compitas a lo loco. Padre. Y, este, y está muy padre, o sea, eso va a quedar también muy padre. Digo, no es como que un club, pero creo yo que sí hay mucha gente que colecciona ese tipo que sí le gusta. No sé si ustedes son como yo que empiezan a hacer el mapa mental, una pista de treinta metros, ¿dónde va a estar? Bueno, sí. Con espacio, ¿no? Sí, 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 obviamente hay que tener espacio, por supuesto. No, es muy bonito que, o sea, lo que platicamos ahorita, ¿no? Este, en Air Geeks, Freaks, como le quieran llamar. que tú eres fan de de qué será, algo como Monster High mi mamá decía que estaba loco, sé que no sé qué pueda decir o soy fan de Playmobil, yo creí que era el único loco, y de repente hay que saber que hay un club, donde te puedes unir a un club o puedes conocer a alguien y intercambiar cosas, eso está padrísimo, porque uno siempre es fan de algo o como en nuestro caso somos fans de muchas cosas oh, ya que hay club de tal y quiero estar y quiero ser, queremos, seamos amigos y juguemos invítame a jugar contigo, literalmente y hay clubs que son dedicados a eso a jugar, a construir, a hacer a opciones de conseguir figuras o de simplemente poder platicar de lo que es su afición y eso está bien bonito porque no son 8, son 20, así que imagínense que hay, ahora una pregunta yo si llevo a mis hijos o a mis sobrinos, ¿hay algo para ellos? porque bueno, si se van a emocionar con los Playmobil o con los Lego, que es lo que está de moda pero, ¿y otra cosa? pues si, hay por ahí una una activación interesante es un ring, tamaño natural donde se va a poder subir la gente a tomarse una foto con luchadores tamaño real, pero como los bootlegs, que eran de plástico, ¿no? no es cierto bueno, han visto la cara de Juanma en este momento la verdad es que ya nos mandaron el primer prototipo ya del primer molde, ya salió el primer luchador, que es de fibra de vidrio, y está muy padre es un luchador de 1,80 está altito mire lo que yo mido o sea, si es tamaño real si es tamaño de adevera y va a quedar muy muy bonito, y uno de los luchadores lo queremos poner volando como si se hubiera aventado de las cuerdas entonces, creo yo que como chavito te va a emocionar o te impresiona ver un luchador de ese tamaño o sea, de tamaño real y es como que una experiencia que te quedas de fui a un boxing y vi esto y me tomé una foto y ahí la tengo para el recuerdo que antes la gente pues disfrutaba cosas pero luego no sacaban muchas fotos porque no teníamos celular y ahora ya puedes dejar tus momentos como un poquito más tiempo ahora, yo me enteré de algo un rumor no sé ahorita para que nos comente que va a haber una especie de museo de juguetes exacto, exacto también cuéntanos está el museo que va a ser también una parte importante con piezas pues raras estuvimos platicando con varios coleccionistas durante un tiempo y bueno están muy emocionados de poder compartir algunas cosas que no se ven a cada rato digamos que todos los días de las colecciones y sobre todo cosas vintage principalmente pero también cosas como prototipos por ahí hablábamos con la gente de Top Toys que son invitados y van a traer prototipos ellos ellos son de Argentina ellos son de Argentina es que Molin le di en México pero de Argentina o sea imagínense lo que si Molin le di actualmente es muy buscado por los coleccionistas ahora imagínense de Argentina o sea también tienes sus fans viene algún paralelo de Top Toys de México por ejemplo alguien con prototipos de Lili Le Di viene algo así sabes bueno vaya de las compañías no como tal porque ellos son los dueños o los que vienen son los dueños pero si vamos a tener cosas cosas este ahora mexicanas mexicanas algunos coleccionistas puedes dar nombres porque hay seguramente muchos fans que conocen a muchos de esos nombres para que se digan tengo que estar ahí claro si mira uno de ellos creo que va a tener bastantes piezas Rodrigo Mad Hunters el Mad Hunters que es conocido si tiene bien poquitas cosas si ni tiene el Mad Hunters ni anda por el mundo buscando piezas nunca si ni ha ido a todo el mundo pues no si no ni ha estado en la Patagonia en la esquina de lo que queda de la tierra que bueno la ventaja de Mad Hunters que tiene aquí es que es uno de los coleccionistas más hardcore que hay de juguetes vintage pero que además es mexicano y tiene bueno pues la facilidad que puede traer piezas muy interesantes fíjate que algo que me pasó es que cuando lo invitamos me puse a ver sus videos yo había visto nada más uno o dos y había visto unos en vivo que estaban en su canal y me gustó mucho lo que hacía porque creo que le da como un peso mayor a las cosas mexicanas y como que la gente incluso le ha empezado a agarrar cariño a ese tipo de cosas que nada más le daban ese peso a los gringos porque se les hacían cosas raras y pagaban mucha lana a veces por cosas que ni al caso y aquí yo lo que veo es que él le da el peso pero aquí en México como a lo mexicano y a todo en general o sea a lo bootleg a lo original y eso está padre o sea eso es lo que me latió de él que como que sí conoces pero conoces lo que hubo aquí porque sí es cierto que ya ya fue ya no tenemos como tal una industria y fíjense hace poco leía un un artículo sobre que España tiene muchas licencias y que quieren empezar a otra vez a traer Escalectric aquí a México porque ellos siguen produciendo en España y dicen que cuando fue el boom de aquí de México que vaya que vendían muchos o sea vendían muchos millones de dólares en México y que quieren regresar con varias marcas y esta es como una de las de las que quieren recuperar mercado porque había mucha gente que jugaba a estas pistas ya hoy en día ya no se ve eso ahora si quieres coleccionar eso hay lugares especiales donde se importa en Sears en departamentales pero tiene muy poco pero es poco si quieres conseguirlo más no es tan grande es un pedacito de la mosquilla Palacillero creo que es el que la tiene si tiene algunas cosillas pero bueno este va a haber prototipos va a haber va a haber prototipos figuras de del Madhunter va a estar figuras de de Rodrigo Madhunter va a estar figuras de de Luis Villagómez que es este como el hardcore de Star Wars de Star Wars y digamos del universo sí va a haber los prototipos que van a traer los de Super 7 Super 7 esa es otra pregunta ahorita hablamos de Super 7 pero bueno para que se den una idea de lo que desea ahorita el ideas de Luis Luis está escribiendo un libro de lo que sabe sobre amos del universo sobre amos del universo o sea Luis les prestó cosas para que hagan una animación de He-Man que hizo Super 7 Luis se las prestó las imagínense lo que tiene para que se den una idea de lo que puede traer Luis está increíble pero ahora sí cambiamos de otro tema porque nos podemos seguir por esa línea todo el programa pues digo dentro de los colecciones son ellos Luis Galvez Josefina Galvez que también van a tener algunas piezas ¿van a exhibir su colección de Lil Lady? unas piezas van a tener va a haber Lilies cerrados ahí bastante bonitos ojalá lleven los del Imperio contra Atac estaría maravilloso esas cosas va a también tener una parte Lino Lugo que van a ser el coleccionista de Bárbara y Señor y tal también va a estar padre va a tener una parte Luis Felipe López Portillo que es Big Game y estas figuras G.I. Joe Kid Acero que eran las figuras originales de un sexto con las que jugaban los niños ya viejos ahora ya muy muy viejos yo jugué con eso sí sí me tocó uno que otro bueno a mí me tocó pero ya de mis tíos o sea ya no no era como que hubieran a la venta no admítelo Juanma tú ibas a comprarlos a la tienda sí yo los comprara con mis primeros sueldos no y además traen un montón de conferencias de internacionales ¿no? nacionales e internacionales sí bueno hay nacionales e internacionales y es algo que a mí en lo personal me llama mucho la atención porque decías hace un rato todo tiene que ver con juguetes todo absolutamente todo va a ser únicamente relacionado con juguetes y entonces vienen expertos de muchas cosas o coleccionistas de muchas cosas a dar como su testimonio supongo que traen algo preparado ahí ¿a qué va a estar enfocado? ¿tienes alguna idea más o menos hacia dónde se van? pues muchas charlas son principalmente para poder como que darle la información correcta a la gente ¿por qué? porque yo veía cuando estaba haciendo esto de unboxing que mucha gente dice ah esto es de los 80's vale un montón de dinero ¿no? y no todo vale ¿no? o sea no todo vale ni todo es raro ni mucho menos ¿no? entonces mi intención un poco con las charlas es por una parte que te llegue la información correcta de qué es lo que hubo aquí en México y qué es lo que hay actualmente aquí conocer un poco de la carrera de los autores que han creado figuras o que han esculpido cosas así y también conocer sobre cómo invertir cómo limpiar tu colección y todo esto y que no te confundas porque si hay mucha confusión y de repente ves en Mercado Libre vendiendo a alguien un Loki de Hot Toys en 15 mil pesos o en 30 mil y dices pues o sea ¿qué te pasa? estás loco ¿no? pero ellos tienen la idea de que eso vale su figura y ellos lo ven con ese precio ¿no? entonces y aquí en México a diferencia de Estados Unidos que en Estados Unidos hay guías y hay libros y los precios y el mercado y eBay y todo aquí no hay nada o sea no hay nada que diga esto vale tal ¿no? entonces también eventualmente es nuestra intención hacer una guía que se entregue de manera anual donde venga una guía de precios de lo que en el mercado se cotiza una pieza mexicana ¿no? y que poco a poco se haga un acervo que vayas guardando tus volúmenes y sepas que de la A a la B se publicó en tal año y que ya haya como que una idea aunque obviamente esos precios se muevan pero siempre ya hay algo ¿no? ya hay algo escrito que hoy en día no existe no se me ha imaginado no sé por qué pensé hace muchos años el libro azul de los coches para saber cuánto todavía existe pero es lo que se me vino a la mente es que es algo parecido si tu figura es de tal año y es de tal condición por ejemplo vale tanto si no tiene esto vale tanto si es mint inbox vale tanto es toda una guía es increíble que se te ocurre lleva todos los siglos de los siglos allá hay muchas revistas hay libros hay enciclopedias inclusive de eso pero aquí como bien dice Elías no hay nada que padre ojalá ojalá se haga porque estaría muy bonito si a ver ¿qué más? exclusivas pues sabemos que tenemos ya el ultrapato anunciado que es la figura del evento la figura exclusiva del evento junto con dos variaciones una de ultragallo que por ahí les gustó también aquí a la gente por acá del estudio por no decir que a Bernardo se emocionó tanto como una chiquita me emocioné más por ultragallo que por ultrapato y eso es el mismo no es que pintado de otro como el otro personaje y la versión en blanco y negro perdón que nos pidió Edgar o sea nos dijo oye es que es que ultrapato nació en blanco y negro entonces tiene que haber como que la versión original dijimos ok pues lo hacemos lo que está muy bonito es que bueno ultrapato para los que no lo conozcan es un héroe mexicano que fue creado en Monterrey por Edgar Delgado Edgar Delgado actualmente hace Spiderman en tinta Spiderman Darth Vader Star Wars y un montón de cosas que trabaja en Marvel es un colorista profesional y él empezó en Monterrey con una empresa llamada Signus que era de él creo una empresa chiquititititita y sacó ultrapato los valians y otros le fue muy bien ultrapato llegó a venderse en Tukan Manga en compilaciones y bueno que salga una figura de un personaje mexicano es como como fantástico o sea si no lo conoces conócelo porque creo que acaba de reeditar algo de ultrapato pero es maravilloso que la figura no sea una figura de una Stormtrooper 300 que sale en la pantalla sino que sea un personaje mexicano eso me encanta me emociona es muy emocionante como dices que la primera figura exclusiva que hace UTC sea de un personaje mexicano con apoyo del diseñador del diseñador sí claro el creador original claro si es algo muy padre yo creo que es un ejercicio que estamos haciendo la verdad es que es una inversión muy grande en cuestión monetaria es algo que cuesta mucho entiendo por qué de repente creadores no han hecho su figura es como que les gustaría les encantaría seguramente pero es algo muy caro sin embargo pues queremos echar la carne al asador toda la carne y hacer algo padre pero pues obviamente no solo es la única exclusiva creo que sí es la más importante por el peso que tiene del personaje de que es de México y todo pero también Hasbro con las exclusivas de San Diego pues va a tener bastantes cosas disponibles y a muy buen precio que para mí eso es lo importante yo recuerdo haber pedido antes o haber hecho pedidos antes de poder ir a San Diego a gente y llegaban aquí al doble triple del costo de lo que salían allá y eso que fíjate Hasbro y ustedes que van lo saben ha subido mucho o sea en cuestión de dólares antes un transformer te costaba 40 y ahora 80 o sea sí sí le metieron gasolinazo a los transformers y a las figuras los de Hasbro pero y ahora imagínate esa afección más aunado al costo del dólar y que aparte lleguen aquí al doble o triple pues te mata o sea ya no quieres dices no pues ya mejor paso y ahora vas a poder conseguir a un precio bastante decente de hecho tuvimos ya en la mole pasada tuvimos a Hasbro que tuvo el escudo del Capitán América el Diecast que es el de metal la versión como exclusiva del aniversario del Capi y se costaba 6 mil pesos aquí ya en México y en Estados Unidos costaba 300 dólares de hecho tú ahorita ya lo buscas en Ebay está en 350 400 ya subió porque ya se acabó pero llegó vaya a precio más o menos al precio se llegó a precio entonces fue algo padre si te pones a pensar lo que muchas veces decimos cuánto te cuesta ir allá las filas que de repente me da ternura y risa que dicen es que las filas son muy largas aquí en México no chicos ¿cuánto te has tardado en una fila en Sandigo? Star Wars Celebration me eché 5 horas para entrar a la tienda y 5 horas para salir no se pone fuerte ahí también solo para entrar y salir 8 horas en Comic Con en Sandigo Comic Con a donde te formes aunque sea el baño el baño que también haces fila por lo menos es media hora mínimo y un promedio de 3 horas realmente es un promedio de 3 horas a donde te quieras formar para cualquier producto que quieras comprar o artista que quieras ver o tomarte una foto lo que sea en San Diego es muchísimo es irte a formar o sea tienes que revisar muy bien lo que quieres y sabes que te vas a formar a 3 cosas y se acabó el día así es allá si es una realidad hay mil cosas pero vas a ir a formarte y tienes que pensarlo muy bien aparte es buena eso que mencionas porque acá obvio no va a estar la fila si seguro va a haber gente interesada porque si traen todo el portafolio como ellos le llaman de juguetes de San Diego pues va a haber mucha gente que los quiere pero si te vas a ahorrar de veras bueno aparte para comprar en Hasbro necesitas tu ticket a las 3 o 4 de la mañana para poder agarrarlo y puede que ya no consigas exacto a mi me tocó llegar un día a las 4 y no agarré nada yo también me tocó llegar a las 4 y no agarré nada al otro día me fui a las 2 de la mañana y ya me fui de los últimos tickets yo también yo también es impresionante lo que pasa allá también también como como es el público allá porque si es muy diferente es un poco más aprensivo de las cosas no sé como que quieren comprar como así muy muy alocados bueno es que eso no lo han vivido todavía o no lo hemos vivido aquí en México porque no había existido esto que va a existir ahora o sea nunca había venido Hasbro a traer todas las cosas que había en Comic Con a México porque yo estoy segurísimo segurísimo muchas de esas cosas que había allá pero yo estoy muy seguro de que vas a tener una fila y larga o sea es la primera vez que va a pasar esto y hay muchísima gente que tiene el dinero para comprar esa pieza pero no para ir por ella o no para importarla porque Hasbro iba a traer figuras exclusivas a dos convenciones a una convención y a una expo de juguetes la expo casi empezó en diciembre no pasa tanto hay un montón pero en la expo de la convención ahí sí preventas y no llegaron o sí llegaron y filas y filas y filas para solamente una figura de convención que fue también terminando San Diego una cosa y luego tuvieron que partir en dos porque no sé qué bronca subió y la otra se fue a diciembre pero bueno sí es posible que haya mucha gente tras una u otra figura igual no todas pero sí no igual todas pero si traen el Tron de Star Wars olvídense filona para ese sí segurito pero sí hay que tener en cuenta que es normal es algo inevitable en cualquier expo hacer filas una fila de una hora es una fila decente no se me estresen es una fila decente sí realmente bueno ahora hay otra cosa que está bien padre bueno no solamente ya se platicamos de que vienen los de Top Toys de Argentina sino viene gente de Estados Unidos para estar en el evento con tienda y a platicar exacto cuéntanos pues Super 7 que es una de las tiendas de cultura pop más fuertes de allá en serio tendrían que ver la cara de Juanma en este momento van a visitarnos y desde el inicio desde que empezamos a hablar con ellos y que se hizo la invitación oficial y todo pues obviamente la premisa era que hubiera tienda no sé si no casi casi que para qué aunque son muy buenos y creo que va a ser un contenido importante para el evento la verdad es que ellos se dedican a vender tienen productos muy bonitos entonces de inicio y afortunadamente y creo que es algo muy padre se mostraron super abiertos quieren tener la tienda la van a tener y por ahí nos decían que a ver si había como que revelación de algún producto que todavía no salga en Estados Unidos obviamente yo creo y sería muy muy coherente que si sobra parte de lo de San Diego lo tengan o que guarden un poco de San Diego para México creo que sería algo muy bueno ¿por qué? porque sería la primera vez que una tienda gringa viene como tal a México a vender en una convención creo que a ningún otro evento ha venido una tienda de Estados Unidos y menos con juguetes y bueno Super 7 aparte creo que es algo muy padre pero también cabe mencionar que el que sean ellos como una empresa importante pero independiente a la vez es lo que hace que puedan estar porque por ejemplo a la hora que queríamos que viniera Hasbro cuando no había nada acá en México era ah pues habla con los de México y los de México decían bueno pues es que nosotros no podemos traer algunas cosas y ahí se hacían bolas ¿por qué? porque ellos si compran algo del stock de Estados Unidos tienen que pagarlo o sea ellos como empresa hacen el no es como que ah transfíreme tantas piezas y ya no sino ellos como División México de su presupuesto tienen que pagar las piezas y si no las venden todas se les queda o sea y ese dinero lo tienen que sacar y tienen ciertos periodos que funcionan como empresa y tienen a lo mejor uno o dos o tres meses para poder desplazar ese material entonces siempre existía ese miedo de si se va a vender y si el público realmente quiere comprar y si quiere pagar esos precios entonces como que no es tan fácil a veces pero por ejemplo Superceven al ser muy independiente y que tiene la licencia Damos del Universo da esa oportunidad de que los podamos tener aquí y por primera vez van a acompañarnos entonces va a estar va a estar padre van a dar charlas van a hablar sobre su compañía pero la obvio la mejor parte es que vas a poderte formar y por fin comprar algo ahí me voy a perder que por cierto si a ellos les va bien aquí en general podrían inclusive traer la distribución a México deja tú eso el próximo evento puede venir otro de todos los que están pidiendo que vengan Mexico Toys o Diamond Toys o el que se les ocurra McFarlane Toys podría venir o sea podría venir igual a la convención con uno que le vaya bien el otro va a hablar bien en las convenciones porque se conocen todos se conocen oye y le van a preguntar oye como está en México si me conviene ir y ya le va a decir si claro que te conviene y vas a ver esto y entonces va a llegar otro y luego le van a otro le va a preguntar oye si vale la pena ir a México y ya y así va creciendo todo eso es padre es el inicio de repente hay fans o personas que dicen por qué no traen esto por qué espérate todo tiene que empezar de una base se tiene que construir antes de hacer el edificio hay que crear los cimientos y que estén bien y no deja y no solo son cimientos sino está muy padre porque tiene cosas de Latinoamérica cosas de Estados Unidos cosas de México casi todos los los de México que nos dedicamos a juguetes vamos a estar ahí y está padrísimo digo ustedes que han visitado también Toy Fair de New York saben que hay otras empresas pequeñas como Max Farland como Mezco que tienen una presencia un poco más pequeña como NECA pero que eventualmente si todo sale bien ahorita y obviamente el público que asiste apoya las marcas comprando pues esas empresas después las vamos a tener aquí y con exclusivas que sería lo yo creo que lo mejor que le podría pasar a México es eso que aquí hay exclusivas y que y que solo sean para México o sea que no sea la reciclada de Estados Unidos sino que sea algo que pensamos aquí y que desarrollamos para nosotros porque ahí sí ya nos volveríamos este foco ¿no? a nivel internacional porque como aquí en México habemos muchos que decimos queremos tal pieza que salió en San Diego y es así de la quiero la necesito en mi vida ya sería ahora quiero la pieza de México pero eso se va a lograr como ya lo hemos dicho muchas veces consumiendo si están aquí los artistas y demás cómpranles a los artistas es que están también emocionados por ver a los fans o sea los diseñadores los artistas que vienen a dar pláticas este también los medios o sea Map Hunter lo que es Rodrigo nosotros todos los que hablamos de juguetes nos emociona que nos vean también que nos digan haces lo que a mí me gusta colecciono por ti porque nos ha pasado y gracias a ti conseguí tal pieza ¿no? entonces vayan es una experiencia muy padre no solo para ustedes también para nosotros y además de eso va a haber otra cosa que es como como un dulce o caramelo que de repente vi que empezaron a poner vienen cosplayers internacionales si fíjate que que habíamos dicho viene hasta una una chica de de es playboy es penthouse penthouse una chica de penthouse yo jamás me imaginé cuando vi la publicación dije que que va a venir esta chica o que ¿sabes lo primero que me dijo? yo la voy a entrevistar voy a poder entrevistar si yo quiero entrevistarla pero vamos como nace de esto bueno hay cosplayers padrísimos en México también muy buenos pero viene gente de fuera mira nosotros en el aspecto por ejemplo en la mole tenemos muchos cosplayers invitadas internacionales y acá queríamos ok si son cosplayers pero si son enfocados un poco más adultos o sea han hecho otras cosas aparte de cosplay ya sea en este camps o bueno todo ese tipo de cosas que de repente hacen algunas cosplayers entonces digamos que es algo un poquito más serio en el aspecto obviamente sin quitarle lo familiar como platicábamos pues ellas finalmente vienen a lucir los cosplays no vienen a hacer ninguna otra cosa porque por ahí también hubo como que gente que decía oye ¿cómo es posible que inviten a alguien que salió en penthouse a una convención? bueno es que no viene a encuerarse no viene a hacer eso exactamente viene por la parte de cosplay es una parte yo creo que conforme vayamos aceptando que tanto youtube como los cosplayers son parte ya de la cultura pop más vamos a estar acostumbrados a ver este tipo de cosas en las convenciones porque de repente es que ese es youtuber y cómo es posible y que no sé qué y la verdad es que ellos no son youtubers no pero se vuelve algo más complejo porque si quieres ahora un especialista en algo no lo vas a encontrar en televisa ni en TV Azteca ni en ningún lugar o sea ya tienes que irte a youtube por fuerza o sea encontrarte un especialista en Lili Ledy o un especialista en un cómic no lo tienen las televisoras están en internet y pues obviamente el hecho de que tú quieras tener un evento de calidad con especialistas pues de donde lo sacas sí exacto aparte como comentaba o sea las cosplayers hoy en día creo que son parte de la cultura pop yo creo que la gente que se persina pues muy mal por ellos porque obvio no van a venir pues hacer ninguna obscenidad para nadie o sea el evento tiene una marca que cuidar y son invitadas pero pues no podemos dejar de mencionar obviamente en sus biografías lo que han hecho o sea no es es como si yo dijera pues este cuate es un general y va a venir a asesinar a todos o sea pues no obvio no o sea si no es como entender un poco el trasfondo y por qué tiene una carrera y por qué es famosa pero por ejemplo digo tú que quieres entrevistar a esta chica de Penthouse Emmy Addison entonces es una chica muy guapa independientemente de lo que se haya dedicado creo que es una chica muy guapa que le quedan muy bien los cosplay y que pues seguramente va a haber mucha gente que la quiera conocer y que tiene fans entonces si de repente nos sacó un poco de onda así como que se persiguió mucha gente y dijimos bueno pues obviamente es para todos los gustos no es como que vaya a haber algo ahí que no puedas llevar a tu hijo no va a haber área privada no va a haber nada para nada ni el caso de hecho ellas están junto con los demás actores es que me quedo o sea niños que tienen y den la cabeza si hubiera una área privada cuánto creen que les cobrarían ni el caso o sea no y aparte estamos hablando de juguetes somos nerds somos geeks y obvio pues yo creo que es válido que haya este tipo de contenido y bueno pues ojalá que también puedan disfrutar de esa parte ahí podríamos decir que es el 2x1 o sea es uno si han visto las películas o no el hecho de decir que la conocieron y aparte es que este personaje me gusta me tomo una foto si van a venir disfrazadas hay muchas de películas de ese estilo de revistas o películas y ni te enteras de repente yo tengo la publicación que llego a la casa y veo el folleto de quienes anduvieron ahí y es de ah mira esta chica tiene hace películas o sale una revista así como acá y dices órale pero en ese momento está disfrazada de princesa Leia normal ni siquiera ni siquiera esclava princesa Leia y tan hermoso su cosplay y tan profesional como el de cualquier otra persona está padre que va a haber cosplayers como para un extra además vienen actores que han participado en las películas de Star Wars si tenemos 5 actores de las películas nos enfocamos ahora mucho a villanos digo no es como que mentira que a la gente le encantan los villanos no y pues nos enfocamos mucho a villanos y viene todos todos los que vienen vienen por primera vez a México o sea no es como que hayan visitado entonces la gente que colecciona autógrafos o que quiere conocer a un actor y que recordemos que también las películas ya se está celebrando el 40 aniversario no es como que se estén haciendo más jóvenes los actores si no para nada y este ya son personas grandes la mayoría de ellos entonces es buena oportunidad de ir sacarte una foto comprar un autógrafo y conocerlos porque pues en unos años ya no van a estar aquí no hablando de eso luego hay muchas personas que se quejan o bueno o saberlo de costos de los autógrafos así que cuánto va a costar o por qué va a costar o por qué no son gratis o por qué a ver qué les pasa etcétera o sea no pues obviamente yo creo que nadie de las personas que dice eso vive de del milagro ¿no? entonces todos trabajamos y a diferencia a lo mejor de muchos trabajos que conocemos comunes pues la actuación es un trabajo que es temporal o sea es algo que te toca un proyecto vas actúas se acaba y tu paga se acaba ¿no? entonces los actores pues obviamente tienen que tener una forma de vivir y el cobrar los autógrafos es como que una de las formas que hoy en día muy común de los actores de Star Wars tienen entonces pues es parte de su trabajo lo que sí es que conseguimos un precio preferencial para todo el público y están muy baratos cada autógrafo cuesta 250 pesos y el costo está súper ultra súper barato el normal vale 400 500 pesos vean los videos de Star Wars Celebration que vamos o cuando hemos ido a Comic Con el árbol 2 que salió en la guerra de las galaxias te cobra 20 dólares la piedra 4 o sea sí 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 y de ahí para arriba ¿no? ya de 20 dólares por 20 ya son los 500 pesos casi casi sí y alguien importante 70, 80 sí 70, 80 100, 100 dólares ¿cuánto? ¿qué es lo que cuesta? ellos están cobrando lo que siempre cobran qué padre que les va a estar más económico y los las cost payers van a cobrar o solamente vender productos van a vender productos en específico Emmy Addison ella sí cobra por la foto y el autógrafo este pero las demás chicas pues van a van a tener ahí sus productos y es lo que van a vender entonces también es como una oportunidad ¿no? de pasar y dices bueno ya ya anduve comprando mis cosas y ahora ¿por qué no obtener una foto y platicar y eso? porque se presta mucho eso o sea a veces no es nada más como que sacarte una foto de un minuto de un minuto y ya puedes tener un pequeño acercamiento con el actor o con la actriz o con quien sea eso es padre y pues vale la pena los que hemos ido a convenciones y que vas y te firman algo sabes que es padre conocer a esa persona nada más que de repente como que no lo no lo dimensionas algo que tiene mucho México es que hablamos antes de vivir las cosas ¿no? es como si como si en cada convención yo hubiéramos invitado a actrices de este tipo y cosas así ¿no? y la verdad es que no es la primera vez dense la oportunidad de ver qué pasa al menos ¿no? exactamente no se vean si les va a gustar o no y de aquí esta es la primera edición obviamente siempre van a pasar cosas alguien decía no me acuerdo quién cuando salga una convención perfecta ya no va a ser divertido hacerlas mejor otra cosa que ya salga todo perfecto sí es que pierde todo el sentido ¿no? toda la emoción toda la adrenalina y lo padre es ir también aprendiendo y mejorando y haciéndolo más difícil y ya nos quedó bien esto vamos a hacer lo más difícil o más complicado vamos a hacer más eso es lo bonito o sea la mole cuando empezó todos fuimos a la mole cuando empezó y cómo fue subiendo 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 y ha tenido detalles y ha corregido detalles no y ahorita bien lo dices aquí empiezan con una vara muy alta porque vienen de la escuela de la mole empiezan con la calidad de la mole entonces lo que estamos esperando como fans es la calidad que tiene la mole en este momento si no tuvieron chance de ensayo y error como vamos a hacer uno a ver cómo nos sale y ya luego vemos y le seguimos sino si ya directamente llegaste llegó el equipo de trabajo y dijo bueno pues a partir de aquí para arriba no podemos hacer de aquí hacia abajo nada porque ya primero se empezaron con esos invitados que se hicieron muchísimos y después empezaron a atraer más más gente internacional apostarle más a las marcas a llevar más más invitados un espacio grande un espacio muy muy interesante como lo es el World Trade Center etcétera etcétera pues si es de ahí para arriba nada más para atrás no puedes echarte ni tantito si ya estamos acostumbrados también nosotros al hacer la mole a una calidad o sea ya ya como que lo traemos en el chip ya no podemos como que hacer menos y te digo era un evento que estaba planeado muy sencillo y para lo que es hoy en día está va a ser un buen experimento pero va a estar si de verdad se aumentó 200-300% de lo que se había planeado ok recapitulando para que a ver si no se nos olvida nada vas a poder va a tener un costo de 100 y 150 pesos si en el viernes 150 sábado y domingo este el viernes es va a es abren tarde de 2 a 10 de la noche 2 a 10 los demás días es el horario normal que es de 10 a 6 de 10 a 8 10 a 8 10 a 8 sábado y domingos va a cuando tú entres vas a poder comprar una figura exclusiva bueno de esa se vendió aparte se vendió antes la de ultrapato se está vendiendo todavía la edición normal la edición especial de otros colores se va a vender ahí adentro además eso entrando ya que entras vas a poder jugar pistas que eléctric conocer a por lo menos 20 clubs diferentes de coleccionistas de juguetes como tú tomarte fotos con los personajes de lucha libre las cosplayers los invitados de star wars que vas a poder comprar una firma estar con la firma una foto con ellos y además van a estar los especialistas en juguetes nacionales e internacionales y lo más padre que es que va a haber unas pláticas para que si a ti te gustan los juguetes vas a aprender nosotros queremos estar en esas pláticas porque van a estar buenísimas ya vimos de que se tratan y es de queremos estar ahí y es lo que yo más le recomiendo a todos los fans que vayan pensando no vayan pensando en que van a encontrar la exclusiva bla porque se van a agotar sino que vayan pensando en que van a aprender más de lo que a ustedes les gusta que vayan a las conferencias y vivan una experiencia con gente como nosotros como ustedes más que comprar porque luego hay personas que se van con la idea es que es que no estaban no sé qué es que debieron haber traído no sé qué es que esto pensando en en compras hay muchos expos de venta muchas inclusive vas a un mercado y las compras cosas yo creo que lo que te vas a llevar aquí van a ser mucho conocer personas juego amigos y las pláticas que va a haber si es el valor agregado es el 360 para donde veas va a haber algo interesante divertido que hacer ver conocer más allá de solo comprar que bueno también ir a comprar es interesante no si por las exclusivas como dicen si compren para que las sigan trayendo yo voy a tener que ahorrar de aquí a ese día todo lo que pueda si va a traer Super 7 o sea ya se me fue ahí medio media quincena de seis meses yo también estoy viendo la operación del riñón para una cornea sí 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 la verdad es que sí vale mucho la pena van a poder evaluar sus juguetes también eso sí también o sea a lo mejor si dices oye sabes que a mí ya me interesa lo nuevo pues meto en subasta algo que tengo viejo valioso y entonces ya me puedo comprar lo nuevo a ver subastas o sea vas a poder subastar algo si entra en la categoría de lo que escojan y demás porque ya hay varios elegidos pero puedes inclusive tengo este Darth Vader raro hecho de carbonita sí lo que sea empieza la subasta en un peso por cierto ¿en cuánto van a empezar las subastas? dependiendo tú pones tú pones tu base y nosotros te hacemos una recomendación de acuerdo a lo que vemos que está en el mercado para que tampoco sea tan alto pero tampoco estés arriesgando digamos que tanto lo que sí es que y yo creo que como que es ley es que cuando las subastas empiezan en un peso en dos terminan mucho más altas que cuando empiezan muy alto exacto porque el que se anime a o sea la cosa es llegar a ese monto pero el que quiere empezar en un monto muy alto la gente como que le da un poco de miedo si no no sueltas tus 500 mil pesos así porque si espérate pero de a peso dices ay bueno dos bueno si tengo diez y al final acabas pagando tus mil pesos es una onda mental pero te emocionas y alguien te lo va quitando y yo doy 500 no yo doy 505 300 800 810 y se va aumentando y el costo original era de 600 pesos y si va a lo mejor lo pensamos en 400 pero si empezó en un peso o en 10 pesos o se va de 10 en 10 o de 50 en 50 puede llegar más alto y es muy bonito realmente estar en las subastas en las subastas de juguetes y todo eso es muy padre te emocionas te emocionas además es padre cuando vas y lo recoges o sea cuando tú te lo llevas y vas y lo recoges pues si lo pagué más de lo que lo pude te sientes orgulloso pero es mío se lo gané a todos los demás exacto es el gané 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 es mío no lo veas es mío sí envidioso no lo veas pero bueno falta algo más faltó algo más pues nada más lo de las redes ah sí redes sociales pueden pueden encontrarnos en el sitio web como www.unboxing.com.mx también en Facebook Instagram y Twitter como Unboxing Toy Con nos encuentran y obviamente también estamos ligados en el Facebook de La Mole y en la página de La Mole entonces si buscan www.lamole.com.mx o lamole.et en Facebook nos van a encontrar también y van a encontrar que estamos ahí ligados con con nuestro evento porque este es su hijito su hermanito su hermanito o menos los días son 4, 5 y 6 de agosto en el World Trade Center que bueno les queda ahí cerquita a Metrobús Poliforum exactamente en frente del recinto y pues es un área que es muy tranquila es muy segura hay muchos restaurantes a donde comer no solo adentro sino afuera puedes irte a mil restaurantes y baratos o sea hay muchas opciones realmente desde carros hasta baratos entonces como que es un área versátil conectada no es como que el tráfico no puedas llegar o sea está muy bien planeado digamos esa ubicación y está muy muy bien estudiada entonces pues es buena ubicación para nosotros y obviamente para ustedes que nos van a acompañar si traes coche está el estacionamiento es lo que te iba a preguntar dos cosas hay estacionamiento del World Trade Center esa es una y no está incluido en el costo de la entrada no está incluido si es una empresa aparte y el segundo es ¿habrá alimentos dentro de la convención o hay que salir para buscar hay adentro hay un restaurante y aparte hay como estos fast food del recinto que están adentro de hecho donde es la convención de los salones mayas pero pues hay muchas opciones o sea ahí puedes comprar algo así como que no me quiero salir porque estoy en la fila de los exclusivos y me compro aquí unas papas o un sándwich pero ya si quieres algo en forma si te puedes ir a la vuelta y comer muy bien y regresas con tu mismo regresas porque te damos una pulsera según el día o el pase que compres y con esa puedes ir y venir las veces que tú quieras y todo Elias recuérdanos los horarios porque el viernes es Preview Night si Preview Night empieza a las 2 de la tarde termina a las 10 de la noche si te toca trabajar o eso creo yo que te da muy buen tiempo de darte el rol y aparte importante que es mencionar que es puente porque nos toca lo de perdón en agosto no es puente me estoy confundiendo pero ya me estoy adelantando a la mole pero bueno lo iniciamos más tarde para que si trabajas te dé tiempo de llegar y todavía agarrar ahí algo y ver algunas de las actividades cerramos tarde y al otro 10 de 10 de la mañana a 8 de la noche igual el domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche que va a estar habilitado todas las áreas o sea las áreas de venta las áreas de exposición los clubes el museo los coleccionistas los invitados todos van a estar todos los días no sé si es que hemos estado platicando durante mucho tiempo mucho rato hoy ya pude hacer mi autoguelas en este momento de Unboxing Toy Convention tienen la palabra Unboxing en el nombre y nosotros estaremos juegos vetos y coleccionables en el área de Unboxing vamos a estar abriendo cositas vamos a estar jugando todo el día y estoy muy feliz por eso entonces no se lo pierdan porque antes de que se me olvide y antes de que diga si lo dije no lo dije Lías ¿qué va a haber en los Unboxing? artículos exclusivos principalmente de San Diego ya a menos que hubiera algo ahí muy muy raro pues lo haríamos pero bueno la idea es que la idea es que la gente vea como que lo que está en el momento lo que está más fuerte más hot ahí yo veo lo de San Diego pues todo el mundo quiere quiere las exclusivas son muy padres muchas digo hay cosas que luego no tanto pero la mayoría son muy bonitas lo de Hasbro creo que ya lo ha anunciado se ve muy muy padre muy atractivo Super 7 Super 7 está anunciando ya anunció dos cosas faltan algunas otras entonces o sea va a estar padre esa parte y bueno es lo que se planea que salga en los Unboxings este tipo de artículos y ahí estaremos amigos estaremos a cargo de esta área que yo estoy muy muy feliz de decirlo porque habrá más invitados espero con nosotros pero va a estar increíble así es pues bueno pues ya vamos a despedir este programa es 100 pesos viernes 150 sábado y domingo el precio es este más está barato aunque luego se enojen de por qué voy a gastar si por qué voy a gastar por qué voy a ir a un evento a pagar si voy a comprar pero es una experiencia realmente lo que es es una experiencia las pláticas si conoces a esa gente no la vas a encontrar todo el tiempo otra cosa el 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 empezando por ahí traer a los invitados no es barato tampoco es barato porque si ustedes no se lo saben o no se los imaginan quien paga el viaje y todo es el evento si exacto es desde hotel ir por ellos al aeropuerto un intérprete dedicado eh pues obviamente los vuelos de ida y vuelta todos sus viatres todo todos o sea llevarlos a comer llevarlos a cenar son son de veras cada invitado nos cuesta mucho 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 entonces digo la gente que cree que eso lo va a ir a comprar pues que mal pues que mal porque no quiere decir que no va a aprovechar todo el potencial que tiene el evento no así es hay muchas cosas aprender las conferencias es para estar es como el hallage de es estar todo el día ahí viendo conferencias porque están muy padres y vas a aprender de juguetes con los especialistas de cada materia y por 150 pesos que te los gastas en una esquina en un ratito o sea de verdad luego no sabes en qué me gasté 200 pesos quién sabe ir al cine sale más caro y menos tiempo no o sea menos tiempo no puedes disfrutar ahí como que ahorita vengo y veo otra película no o sea no ya viste la película adiós y acá puedes ir y venir y lo que quieras o sea la idea es que tomes el evento como una experiencia si piensas que solo vas a ir a comprar pues ya creo que te estás equivocando un poco como que te conviene mejor o meterte en una página como Big Bang Store o algo así o irte a San Diego o algo así si vas a ir a comprar o sea le estás perdiendo todo todo lo demás hay muchas cosillas eso faltaba decir porque luego luego llegan los textos y los ves dices ¿por qué? bueno pues porque no es igual hacerlo en el patio de mi casa que en el World Center tan fácil como ustedes vayan a World Center es del mismo tamaño pero pues no es normalito si cabe la misma cantidad de gente pero bueno estuvimos con ustedes sus amigos yo soy Juan Elías muchísimas gracias de verdad muchas gracias a todos por tenerme aquí ya pude conocer una parte de su colección muy padre ya le eché aquí el ojo a unas cosas hay que negociar con el buen verde hay que ir negociando ya a ver si entran a la subasta y la gano yo o algo así pero bueno muchas gracias a todos y pues los vemos los vemos por allá en el evento y yo creo que no se van a arrepentir para nada va a estar muy muy bonito bueno yo soy Luz muchas gracias Elías en serio nos dio mucho gusto platicar contigo y conocer un poco más porque había cosas que nosotros no podíamos decir pero ya tengo aquí que me autoricen Elías que está a cargo de la organización de este evento y pues bueno muchos besos juego amigos y nos vemos en el unboxing toy convention soy Bernardo Méndez y nos vemos de hecho justamente en el unboxing toy convention ahí vamos a estar todos los días a todos los horarios vamos a estar grabando programas y va a estar todo el equipo va a estar todo el equipo de hostguetes coleccionables van a poder platicar con ellos va a haber playeras va a haber un montón de cosas y lo más padre es que vamos a estar poder estar con ustedes para que platiquemos y pues sea una comunidad más grande de coleccionistas nos vemos en el próximo podcast bye la próxima semana más juegos juguetes y coleccionables